Abro mi fe Asumiendo el cambio Temblor en mi ser Equilibrando el paso Viernas frágiles Callen en sueños Sin saber Mareo de tierra Anuncian el desaparecer 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 Huesos crujen Cual maderas Acomodándose Imitando pasos Quiero ser Alguna vez Risa La incompetencia Con agujas Me viven Me viven ¿Cómo dejar que Me viven Sin poder Devener Desaparecer 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 Desaparece Desaparecer No estaré para verte crecer En la oscuridad veo aquello que nunca la miré Desaparecer 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 Gracias por ver el video.